Me cuentan tus años Amigas que te han visto llorar Me dice la gente que no me dejas de pensar Que mis recuerdos en silencio son los que te hacen vivir Que en tus noches de tristeza no me dejas de soñar Fuiste de mi vida mi primer y gran amor Nunca imaginaba tu cobarde y cruel traición Siempre soñaba estar contigo, ser feliz hasta el final Pero ya ves no es así, pues no lo pude lograr Ya ves yo te advertí, mil veces te imploré Que no me traicionaras y ya ves Ayer yo te perdí, la vida es así Pero ahora yo te dejo de querer ¡Gracias! Fuiste de mi vida mi primer y gran amor Yo nunca imaginaba tu cobarde y cruel traición Siempre soñaba tu amor Siempre soñaba estar contigo, ser feliz hasta el final Pero ya ves Pero ya ves no es así, pues no lo pude lograr Ya ves no es así, pues no lo pude lograr Ya ves yo te advertí, mil veces te imploré Que no me traicionaras y ya ves Que no me traicionaras y ya ves Ayer yo te perdí, la vida es así Pero ahora yo te dejo de querer Pero ahora yo te dejo de querer Pero ahora yo te dejo de querer